Alcatara por fuera, Chitra por dentro. ¿Alcatara ya amotada, no? Sí. ¿Alcatara ya amotada, no? Sí, padre. ¿Otos menos? No, por fuera. 25.4 viene. Por elcatara viene casi, ¿no? ¿Alcatara viene movida? ¿Cómo van? No, pero ya veo. No, pero ya veo. Le ganó lejos. Uno, dos, tres. Le tomé alcatara. El otro sí llegó como a diez cuerpos. ¿Tampoco? Parando, uno, dieciséis alcatara. El otro pasó uno, cuatro por lo menos.